Estas escuchando a Villa y Edux Antes de ti tenía tiempo de sobrar Llora pa' besar tu cuerpo, no alcanzan las horas Tú conocí la otra mitad de mí, en vez de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? No sé que lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Yo soy loco cuando lo muevas así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé imaginando Después de estar tomando, se termina morando Cuando te vi bailando, me quedé imaginando Después de estar tomando, se termina morando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créemelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Cha, 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 cha Te duro en la guerra Perdóname, mucho que me crezco la enfermedad Yeah, yeah Bebé, ya sé que te dejé una y otra vez Que no le iba a hacer Mala mía, otra vez flashe Perdóname No sé que me crezco la enfermedad No tengo excusas lo sé Pero mi turrita te extraño, cuando vos querés llamamos y nos jugamos Nos vemos lejos, tranquilo en consulano, hasta mi bacha sin flechas nos bajamos Siempre nos quedamos, cuando te vi perreando acá no soy de que te des Y recuerdo como te hacía prender, en la calle sabían que vos estabas pa' mí No olvidaste como te lo hacía el evento, endemoniado viendo tus movimientos Ojos chinos volviendo adentro, todo el día me llegando solo, esta noche lo siento Me tiene envuelto Me tiene envuelto Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita Diario la cuenta le verifican Amor ella no recicla A ti no hay quien se resista Me llaman si te hace falta que te asistan Yeah, perdona por ser insistente Lo que hagamos no lo cuentes Si llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben que se oriente Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por vente Dime que sientes Que te imaginas Que te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime que pasa Que después de hacerlo No pienso que te vas a casa Pero me abraza Tú me vuelves roto Si no estás a mi lado Quedé tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nerviosa Ya te sentí mucha cosa Ay, y nada es mariposa Ay, y yo ya estoy ansiosa Por volverte a ver Cuando estoy contigo No sé qué hacer Y que me daté fuerte el corazón Que no sé decirte que no Decirte que no Yo siempre te muerdo Del cuello al ombligo Y todas tus fotos Seis quedan a salvo conmigo No se va a enterar la vida No te la complico Y es un pecado Pero es que se siente rico Tú siempre pillas tu altura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas Tú la venía segura Que tú eres fiel de lura Te tienen una dictadura Tú siempre pillas tu altura Porque ese cabrón no te dura Cuba Tú no eres Venezuela Yo no es maduro El chile está prendido En fuego como Naruto Se ha caído del terreno En el futuro Donde eres amorfólico Y conmigo están sacuduros Y se canto los ricos recuerdos Cuando yo me pierdo Y tú te vas Yo sé que soy la mentira Más grande que en toda tu vida No digas Trato de sustituirte y no puedo No olvido mi cadena en tu cuello Te voy a dejar el incendio en el cielo Siempre que te toco y te dan boloteo Trato de sustituirte y no puedo No olvido mi cadena en tu cuello Te voy a dejar el incendio en el cielo Siempre que te toco y te dan boloteo Tú siempre pillas tu altura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas Tú la venía segura Que tú eres fiel de lura Si te tienen una dictadura Tú siempre pillas tu altura Porque ese cabrón no te dura Cuba Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Que esté cerca de mí Ves tú dame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo se le sube el escote Ella what the fuck como se me agacha Mi ex, plate y tacha La cantidad de llegado en la botella El B.I.P. me llama que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me descrito ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo barrio No hagas alcohol es necesario Solo juego solitario No me he borrado de mi diario Yo no eres ella Pero bella que me tiene hace rato Viniste programada en mi por mato Se arrebató Me suelta a to' Y ni trato Hace unos días me caí del cielo Tu, 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 tu Tu no eres ella pero te es tan Ella está bien, chula, bien dura Solo tiene veinte y a mi me lo hace como van Una locura, riscura, desnuda, tan pura Pa' siempre la quiero tener Y no hay otra que como ella me la da Es un ángel pero diablo en la cama Ella está bien chula y el corazón no tiene pinta Ella misma no sé cómo va Una locura, una locura, de nuevo tan pura pa' siempre la quiero tener Y no hay otra que como ella me la da Es un ángel pero diablo en la cama Si tú la vieras como que se pone una lena ligera Antes de dos se lo come, llevo ese bobo porque era un bocón Y ahora se pone a perder el fondo No sé si me mata más cuando se ha arreglado sin maquillaje Si me siento y se alegra yo hago que nunca le baje No sé si me mata más cuando se ha arreglado sin maquillaje Si me siento y se alegra yo hago que nunca le baje Ella está bien chula y el corazón no tiene pinta Y no hay otra que como ella me la da Una locura, una locura, de nuevo tan pura pa' siempre la quiero tener Y no hay otra que como ella me la da Nos y yo tenemos algo único, algo fugaz desde hace mucho tiempo Y siempre que nos vemos ahí, juntos encuentro una dirección Donde, llevamos los cuerpos y no hay corazón Así que acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Sigue acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión Y agua bendita siempre es tu transpiración De todos mis temas tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón ya lo El sentimiento y el deseo en distinta dirección Afuera de invierno, pero adentro de calor Fue un tema mío y me dijo, dámelo Me ataca mi pieza, nena Quiero de tu piel morena Quisiera morirme ahora Porque siempre es mi menina No quiero que hagamos río cuando quiero verme Mantenlo que haya o que mi corazón se rame Yeah, sí, yeah No hace falta que me digas que la pasamos bien Quiero que metes la espalda Quiero acordarte la espalda Tenemos el espejo pa' quitar la mirada Solo acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo Ya no conmigo, rápido y vengo Y pa' mi pa' mamá probarte Y pa' mamá chinguarte Y pa' mamá chinguarte Tanto en maldad pa' que te robé Y esos bolos cuando a vos pate Dime cuál es el plan, cuántas son, dónde están Yo te busco, caben todas las van Por la city y cazoleando por la gang No te seguía, pero ahora soy tu fan Dime cuál es el plan, cuántas son, dónde están No tengo que forzar, pasé la venil Ya pa' mí eso es normal Baby, tú estás más mojada del canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, brujarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá, gingarte Tú estás más mojada del canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, brujarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá, gingarte Tiempo de Plambi, hice como Plambi Quiero un par de rumbo y tú eres ya tenés el chanting Si son los millones ahora subió de ranking De mí un noviecito ahí, pero yo dejo en parking Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu toda mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final Ni no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby, tú veis sueños como ya te toco Recuerda de tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que voy vivo de ti Yo soy ese tatuador Mami que no se te borra Siempre la medida, yo no bajo con cotorra Ni del favor ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tus penas comienzas Ya y ya, aj y ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire a que su diligencia Porque volví, volví Pasarte el avión rico como te gusta a ti Conte en cuatro y te la saco como lo hiciste a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te ganas Que es imposible, que no me extrañe Las nuestras de años no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que no te bañe Después de los polvos conmigo la sabana hay que botarla Coge ella pa' la nena pa' secarla No quiero boca, tal es la que sabe sacarla Baby, ni pa' rescatarla Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz y en mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Partico un duelo y a yo la gumi le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo, yo voy a buscarlo Ni a yo, no, ni a yo, no, ni a yo, ey No me vuelves ni te van Mami, búscame en casa, pa' ver lo que pasa, ey Si tú me vuelves ni a yo, ey Si tú me vuelves ni a tu casa, ey Si tú me vuelves ni a tu casa, ey No se pago en boca alta, pero ni me vuelves de falta En los controles, DJ Edux Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Caldorcito de Miami, llama a tu Sammy, si sabes que hoy se pica Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Caldorcito de Miami, llama a tu Sammy, si sabes que hoy se pica La playita es a su sabana, con la arena son mangos de una que otra corona Y si no la necesita, porque va hasta abajo y no se agita Va pa' abajo y pa' el carajo en la buena, ya me trago Suena y te sale, pegando al barbante, todo en trago Si me trago, quieres que te ome más trago Cada día en un instante, me gusta, cante Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Caldorcito de Miami, llama a tu Sammy, si sabes que hoy se pica La playita es a su sabana, mientras escucha un ruido de la sola Yo estaba solo, ella estaba sola, se me pegó, el DJ la pico Aquí cantemos La, 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 la Hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita Caldorcito de Miami, llama a tu Sammy, si sabes que hoy se pica